Serán los estudios los que confirmen si la propuesta de un tren tranvía para Cali en el área metropolitana es viable. Así lo señaló la gobernadora Dilian Francisca Toro, ante el llamado desde el bloque regional para lograr puntos de encuentro con el gobierno local frente a este tema. Yo hablé con el director de Metro Cali, él sabe que es muy importante y está de acuerdo con que podamos hacer un estudio de prefactibilidad para saber si realmente podemos con ese sistema que es un tren tranvía. El estudio sería realizado por una firma española y lo que busca en estos momentos la mandataria es que Metro Cali también aporte recursos para su ejecución. El resultado del estudio definirá el futuro del proyecto. De verdad tenemos que darnos la opción de pensar que Cali, el área metropolitana, tiene que tener un sistema integral de transporte que beneficie a la gente y que tenga una buena calidad. Para el senador Alexander López se trata de un proyecto de alta importancia para la región que no da espera. Desde el punto de vista técnico podemos articularlo hasta el sistema de transporte masivo y sería pues de gran ayuda para nosotros descongestionar las vías y para poder tener un sistema de transporte público eficiente. La propuesta de la mandataria es que este tren no solo beneficie a Cali al articularse con el mío, sino a seis municipios del área metropolitana e incluso que llegue a Cartago.